Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Aquí seguimos con los vlogs más, con los vlogs navideños Podéis ver el fondo que al final en el vídeo de ayer lo grabé que se había caído Y lo volví a pegar como por la noche y se ha mantenido así que Aquí estoy yo con mi jersey navideño Que este es del año pasado, tengo uno que me compré este año Que de hecho me lo compré en España, en Leftys creo que fue A ver si me lo pongo por ejemplo mañana y os lo enseño Pero eso, yo no puedo estar renovando, no tengo tanta ropa navideña Entonces tengo que ir usando el mismo Yo creo que más o menos cada año me intentaré comprar un jersey navideño Porque, ¿por qué no? Me gusta, me gusta, me gusta Aquí, creo que en España también se hace ahora bastante Pero aquí en Inglaterra hay un día en diciembre, no sé exactamente qué día es Que es Jumper Day, Christmas Jumper Day Y es prácticamente el día que te tienes casi por obligación, indirectamente O sea, no es una obligación Es simplemente el día que todo el mundo se pone los jersey navideños Y está súper guay porque hay algunos que a mí me gustan así simplitos, ¿no? Pero hay algunos que son súper graciosos, con luces O sea, con luces, con sonido, con música, ya es de todo Ya todo es innovación total Me ha dicho Ricardo, hace ya muchos años tenía uno que tenía luces No sé exactamente cómo era, pero yo recuerdo que tenía luces El problema era lavarlo Creo que quizás lo lavamos un par de veces y ya deja de... ya no tiene luces No me acuerdo exactamente cómo van las luces O si tenía pilas, no pilas No sé exactamente cómo iba Pero creo que ya las luces no funcionan Pero igualmente se puede seguir usando Así que eso, ya he repetido este jersey Pero me encanta Este me lo compré, creo que fue hace un par de años en Primark Y me gusta mucho porque eso, es rojito, simple y bonito Y nada, a las niñas ya les tengo preparada la ropa que se van a poner hoy Que estoy intentando ponerle prácticamente todos los días así algo navideño Porque estamos reciclando ropa Prácticamente la ropa del año pasado de Olivia Más o menos le queda bien a Olivia todavía Aunque es un poco apretadita Y algunas cosas, si no, le queda bien a Marta Un poco grande O algún par le he comprado a Marta No le he comprado mucho a Marta, sinceramente No he comprado mucha ropa navideña este año Pero no sé, tenemos ropa O sea, ya solo con que sea rojo Es prácticamente, se considera navideño Sobre todo en la época navideña Así que eso Y nada, hoy quería grabar porque hoy estoy sola Completamente sola Ricardo se ha ido a trabajar a Londres Desde esta mañana bien tempranito Creo que se ha levantado a las 6 Y no sé exactamente por qué ni me he enterado Yo seguía durmiendo tranquilamente Y más o menos a eso de las 6 y 20 Marta empezaba a quejarse Digo, no 6 y 20, 6 y media Y así Y como que quería coger Quería el chupete O sea, yo le ponía el chupete Pero como que se le caía Como que no lo quería en mi de esa mente Y he dicho, bueno Ya más o menos a las, casi a las 7 Digo, me levanto Y nada, le doy el pecho y ya está Y antes de darle el pecho a Marta Mágicamente Como yo digo Se ha despertado, Olivia Digo, no Pues se ha despertado en plan llorando Como si hubiera tenido una pesadilla o algo Y nada, le he dicho por la cámara Nana, que es dormir Pero no se relajaba Y entonces he ido a la habitación Le he ido a darle un abrazo A relajarla un poco Y nada, ya no quería que me fuera a la habitación Digo, bueno, pues nada De esto que ya Ricardo se estaba yendo Y obviamente Olivia no ha visto a Ricardo Porque Ricardo estaba abajo Ya se tenía que ir Que tenía que coger el tren Y nada, entonces Me la he metido en mi cama Porque eran prácticamente por las, casi las 7 Y Marta se ha despertado Entonces he dicho, ok, vale Voy a darle el pecho a Marta Y eso Le he cambiado el pañal Le he dado el pecho a Marta Le he puesto la cuna Despierta tan tranquilamente Mientras que Olivia estaba en mi cama Despierta también Y nada, luego le he cambiado el pañal a Olivia Y al cambiarle el pañal a Olivia Al volver a la habitación Marta estaba dormida Y le digo, perfecto Digo, ahora cierro todas las cortinas Me meto con Olivia en la cama Y nos dormimos No Olivia tenía otros planes para mí Me ha dejado relajarme O sea, nos hemos relajado Las dos en la cama Hemos estado dando unos abracitos Jugando Y pasando el tiempo allí En la cama Súper a gustito Calientitas Pero ya no quería dormir He dicho, bueno Pues nada Pues por lo menos Estamos aquí relajaditas Y nada Ya sobre las 8 Nos hemos bajado Nos hemos bajado Hemos desayunado Churritos Rico, rico, rico Y Y hasta luego Se ha despertado Marta Otra vez le he dado a Marta Y tal cual Así que ha sido un poco Ha habido un par de momentos Que han llorado a las dos Que estaban llorando a las dos Y yo Por favor Chicas, relajaros Lo bueno es que Yo no me estreso O sea, yo cojo a una O sea, principalmente Solo Si yo lloro a las dos a la vez Pruebo con el chupete Y si no O sea, cojo a Olivia Porque Olivia es la que más se entera de todo Obviamente ya no sé que Marta esté llorando Como si no hubiera mañana Pero en general Las dos no se quejan mucho Sinceramente Son bastante tranquilas Marta es muy tranquila Muy tranquila Y siempre con una sonrisa Incluso si no duerme Tú la miras Y ella está con una sonrisa Y Olivia obviamente Te da una otra etapa diferente Entonces eso Es diferente Pero sí Yo la verdad es que En general Nosotros Somos bastante tranquilos En ese sentido En ese sentido Paternidad Maternidad Somos bastante tranquilos Y no nos agobiamos Y ya está O sea, yo creo que es lo mejor Sinceramente Porque al final Indirectamente Cuando tú te agobias Como que el niño se agobia Si el niño te ve tranquilo A ti El niño o niña En este caso Yo creo que también El niño como que se tranquiliza Un poco Así que nada Pero bueno La verdad es que bastante bien No ha habido así Tampoco No ha sido muy dramática la cosa Y nada Ahora se están durmiendo las dos Bueno de hecho Olivia se acaba de despertar Pero le he dicho Nan 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 Y está sentadita aquí en la cama Porque es que claro Se ha despertado prácticamente A las seis y media Y ahora ha dormido de siesta ¿Cuánto? Media hora Entonces Entonces nada Así que nada El vídeo de hoy Será un día Con dos bebés Una de Veinticinco meses Y otra de Veinti Uy Madre mía Veinti Cuatro Y ya tenemos A estas dos pequeñitas Las dos despiertas Y las dos guapas Y calentitas ¿Verdad Marta? Guapa A ver Guapa ¿Me enseñas tu jersey? Mira el jersey Y el niño Que le queda enorme Y tengo esos pantalones Que si no se los había puesto nunca Y he dicho Mira a lo mejor Le queda bien Y el niño Lo está enseñando ¿Te gusta? Sí Aunque parezca Parece un hombrecino Y el conjunto de Marta Mira que bonita La camisa está 9-12 Increíble Y los pantalones 0-3 Para que se vea claramente Que las tallas No sé quién hace las tallas Pero vamos Así que tenemos aquí A las dos chicas navideñas Y eso Olivia tengo Este pantalón rojo Se lo quería poner Que es prácticamente Como el que tiene puesto Pero quizás era mucho rojo ¿La etiqueta? 8 Claro 8 8 8 Claro Exacto Y mira Marta Que tranquilita Se queda mirando a Olivia Le encanta Le encanta Mira a Olivia Mis niñas guapas Dios mío La manta Por cierto Creo que nos enseñé Cómo quedó el edredón Mirad Qué bonito Mirad Qué bonito Ha quedado Queda precioso Me encanta Con el conejito Y aquí tenemos Una mantita extra Que Olivia le encanta Tener manta ¿Qué le estás cambiando Los pantalones a Marta? Marta tiene esos marrones Claro Claro es que de Marta Todos los que tengo De pantalones Vale Son Pues rosa O Rosas O amarillos O algo así Colores fuertes Y la verdad es que Lo que más le queda Lo mejor le queda es este ¿Verdad princesa? Qué tranquilita Se pone ahí Bonita ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a cambiar pañal a Marta? Sí Ha cogido Me ha traído dos pañales Espera Vale Cada vez que me dice Espera Que va por algo Ahora viene Más pañales Guau ¿Cuántos pañales Le vas a poner a Marta? Guau Espera Vale Más Olivia Guau Los vamos a colocar Porque Marta No necesita tantos pañales Más No más no Los vamos a colocar ¿Vale? Vamos a meter Todos los pañales Que hemos traído En la bolsa Porque no puede ser Mirad Cómo me está poniendo la casa Guau Al menos Bueno Ahora los vamos a sacar todos Parece Y después Cuando los saquemos todos Los guardamos ¿Vale Olivia? Guau Marta solo necesita un pañal Sí No Un 40 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Olivia Olivia Mamá ya le ha cambiado el pañal A Marta No tiene caca ¿Vale? ¿Guardamos los pañales Aquí dentro? Venga, vamos a meterlo dentro Muy bien, campeona Muy bien, dentro Tu encolite está en la canción Cada vez que va una estrella tiene que decir eso Muy bien, campeona Y otra cosa ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Porque es lo que pasa Es muy divertido ¡Wow! ¡Omenicia! ¿Qué es lo que pasa? Ya no sé cómo hay un bebé tan bonito ¡Mamá! ¿A Marta se lo vas a leer? ¡Mamá! 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 Es lo más difícil para mí Y es más bonito Porque está aquí en Bolivia encima literal de mí Marta intentando dormirse Pero a la vez riéndose El sol en la cara Y la música de fondo para que Marta se duerma ¿Vosotras qué creéis? ¿Qué creéis? ¿Marta conseguirá dormirse? ¿Qué? Yo creo que no Mira ¡Mamá! Marta tiene que hacer la nana ¿Vale? A Olivia le encanta trepar Madre mía Que quiero yo Mi chiquitina Un besito Un besito Que poco cariñosa eres tú también Y hoy para comer Mamá no se lo ha planteado mucho Vamos a comer Unos tortellinis Con la sopa del caldo de ayer Con un poquito de garbancito Rico, rico Y tenemos el mantel nuevo Mirad que preciosidad el mantel Lo estrenamos hoy Está caliente ¿Verdad cariño? Tiene que soplar mucho Muy, 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 muy Muy caliente ¿Tan ricos los tortellinis? Un poco calientes todavía ¿Verdad? Tenemos que esperar Y no nos gusta esperar Teniendo el plato de comida listo Yo no sé Pero es la segunda vez Es la segunda vez Que me compro O sea que comemos Oliva y Es la segunda vez Es la segunda vez Es la segunda vez Es la segunda vez Que comemos Olivia y yo Los tortellinis estos Y compramos O sea compré dos paquetes Para hacernos los tres Pero de la casualidad Que no los comimos una vez Con el Ricardo no estaba Y entonces quedaba un paquete Y digo bueno Pues no los comemos hoy Y además es simple, fácil y sencillo Y no tengo que hacer mucho Cuando sobre todo Tengo a las dos niñas Que es un poco más Estresante Directamente Aunque Marta está dormida plácidamente Y Olivia y yo Estamos comiendo Bueno Lo que quería decir Ese paquete que viene Y no sé cuántos exactamente Gramos son Pero ese paquete Yo lo hago Y prácticamente Me pongo mi plato Y el plato de Olivia Ella está pidiendo Ella Se acaba su plato Y al final yo le voy dando Del mío Y yo creo Que me comeré Diez tortellinis Y es como Tío Pone dos personas Estamos comiendo Olivia Y yo O sea No son dos personas Ahora Te doy fruta No hay más pasta Hemos acabado la pasta Y no hay más ¿Qué comemos? Pasta No hay más pasta No hay más Solo hay un poquito de líquido Oh No hay más pasta Así que Mamá 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 tampoco tiene Así que la próxima vez Tendré que comprar Eso Prácticamente dos paquetes Pero luego dos paquetes Para las dos Va a ser mucho Dos paquetes Para los tres Yo creo que está bien En fin Bueno Voy a ver qué puedo hacerle De segundo a esta pequeña La zanahoria ¿Dónde está la zanahoria? Otra Muy bien Campeona Mira Ponte aquí Y así Marta también lo ve Marta así no lo ve Ay muy bien Marta si quiere jugar también No le podemos decir Mira Marta El pan El pan 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 Marta Pan Limón El limón Un pan Un pan Así Pan El pan ¿Dónde está el pan? Aquí Mamá tiene que hacer La ficha Del limón Salchicha La salchicha ¿Dónde está la salchicha? ¡Wow! Dos salchichas Muy bien Hay dos salchichas ¿Qué más? ¿Te estás comiendo salchicha? Sí ¿Qué más? ¿Dónde está la banana? El plátano Los huevos Oye Si nos faltan fichas ¿No? Ah y las tendríamos por la casa Porque la banana Ah la banana es que está por allí La banana Y la leche Tampoco está Ahí estamos perdiendo Las fichas Olivia Sí 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 La leche Leche Pero no está la ficha De la leche Hola Marta Marta parece que se quiere ir ahí No quiere estar ahí Marta El queso hemos puesto ahora ¿Y dónde está la pera? ¿Tenemos pera? No sé Ah sí La pera Oli ¿Dónde está la pera? ¡El tomate! Muy bien Up, 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 up Ya Tengo Para que Marta duerma Cuatro y media de la tarde Aunque parece que son las ocho de la noche Pero son las cuatro y media de la tarde Y nada, a las tres Parece que tenía las dos niñas dormidas A Marta la dormí Y la puse en el cuco conmigo O sea, en la habitación Y Olivia, pues en su cama Ella se duerme sola No quería dormirse sola Entonces nada Estuvo como jugando un poquito en la cama Y yo me dormí cinco minutos Cinco minutos de reloj Estaba tan cansada Que es que me puse en la cama y caí Y ya me desperté A los cinco minutos, mágicamente No sé cómo Y nada, al final Olivia no quería dormir No quería dormir y nada, fui con ella a la habitación Estuve con ella un ratito Le dije que bueno, que tenía que dormir un poco la siesta Porque esta mañana al final no la ha dormido No sé si lo he dicho Ha estado en la cama Pero creo que no ha dormido Y nada Ahora está dormida Marta dormida Porque Marta luego también se volvió a despertar Y ahora se ha vuelto a dormir O sea que ahora cuando yo podría dormir la siesta Es cuando ya no tengo ganas Pero bueno, estando las dos dormidas Entonces tengo yo un poco de tranquilidad y paz mental La verdad es que supongo O sea, no sé cómo lo hago Algunas veces que duerman las dos a la vez Pero lo consigo Y estoy contenta de ello Así que ahora creo que me voy a poner a hacer unos pancakes Unas tortitas Para Olive, para cuando se despierte Que tenga la meriendita preparada Lista Como están las dos dormidas Quería... Normalmente bato lo que es la avena Pero esta vez como eso Como están dormidas no quiero batirlo Para no despertarla Por si acaso Así que he aplastado el plátano con el tenedor Y estoy removiendo esto Y la avena pues nada Se ha quedado así Pero bueno, yo creo que igualmente Va a estar rico En vez de harina de avena Es avena-avena Que es lo mismo prácticamente Es la textura va a ser diferente Pero también es bueno Tener texturas diferentes de vez en cuando Así que nada Vamos a hacerla En la sartén le echo aceite de coco Y prácticamente es Echar la masa Upsi Estos son muy fáciles Y prácticamente es avena Lo que está poniendo Avena y plátano He echado los plátanos Ya tiene mucha leche Y mirad quién se ha despertado Una bichita Se ha despertado Así que he tenido que apagar rápido el fuego Y ahora lo he vuelto a poner Lo que pasa es que Marta Está constantemente Nada más que quiere ver Que está pasando por todos lados Mírala 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 Jajaja Todas le quieren hacer Tengo el saco de dormir ahí Porque siempre se nos olvida por las noches O sea por las noches lo que hacemos es La bañamos Le doy la última vez el pecho Y ya preparada para la noche Entonces le ponemos el saco Justo antes de dar el pecho Y así está literal preparada Y duerme toda la noche Y está calentita Porque con las mantas siempre se O sea, es que no Con las mantas no se puede Entonces Por eso lo tengo ahí, porque si no luego se nos olvida Y es cuando le estoy dando el pecho cuando decimos ¡Ah! ¡El saco! Y entonces luego ya Obviamente cuando tú estás comiendo, te quitas la comida Vas a ponerte otra cosa, pues no te gusta Pues exactamente Aparte tampoco, así que lo tenemos ahí Para eso, y bueno, voy a ver A Olivia Que me está llamando también ¿Quién dice que no soy yo La más afortunada con estas princesas? Marta, Marta Hemos hecho cambio de pañalinos Pero todavía no nos hemos merendado, ¿verdad? No ¿Eh? ¿Pasta? ¿Ha visto los pancakes que te ha hecho mamá? Sí ¿Y estás en la sartén? ¿No los has visto? No digas sí ¿Estás en la sartén? ¿Estás viendo todas las cosas que están ahí? Uy, sí En el... En el este... En el este... Bueno Uy, ¿te has dado? Uy ¡Ah! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué mampo! Sí, vamos a las tres de rojo Y Marta también ¿Qué quieres? ¿Leche o agua? Leche 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 Hacemos una canción de todo y a ella le encanta Aquí tiene su vasito de leche Señora ¡Mmm! Mírala Mírala Vuelve una niña grande Aquí tenemos los pancakes Han quedado un poco raros porque yo creo que tienen mucha Mucha Banana Pero bueno, no pasa nada Así que le voy a poner aquí las cosas Vamos a quitarle Todo esto Porque esta mesa siempre está llena Pero eso Es bueno porque significa Que Juega con todo, ¿no? Así que Vamos a ponerla aquí Aquí tiene Le ponemos la comidita aquí a Olivia Y aquí se sienta ella Con su vasita de leche Y sus Pancakes ¿Te pone mal el gorrito? Merry Christmas Everyone Merry Christmas Ocho de la tarde Vuelvo aquí a mi posición del día de hoy Olivia ya está durmiendo Bueno, creo que está durmiendo Ya la ha puesto en la cama Al final ella se queda dormida sola Entonces más o menos cuando ella encuentra la paz Ella Ya se duerme Y nada, Marta está durmiendo desde más o menos las Seis Seis y media Sí, quizás seis y media Quizás sí Y poco más Al final estuvimos entretenidas Estuvimos también hablando con mi Con mi hermano y su novia Pues una hora o algo así Y al final se me ha ido Se me ha ido totalmente que estaba grabando Y la verdad es que poco más Sinceramente Ha sido un día bastante Relajadillo Más o menos como siempre La verdad es que se nota que Ricardo no está Pero al final como él trabaja desde casa ¿No? Entonces Indirectamente me ayuda en alguna cosa Pues a lo mejor a la hora de comer Pues bueno Obviamente come con nosotros O a lo mejor algún día Si tiene un poco más de tiempo Recoge la cocina O está con las niñas Mientras que yo recojo la cocina O cambia algún pañal Alguna cosa hace No full O sea no mucho Porque obviamente él está trabajando Pero alguna cosa hace Entonces se nota Sobre todo también cuando Coinciden las dos en muchas cosas Es más difícil Obviamente yo sola Creo que cuando he dejado de grabar He ido a darle la merienda a las dos Pues claro Olivia quería estar conmigo Marta quería estar conmigo Y merendaz La creyera al pecho Y oleo También quería comer Y es como Ok Vamos uno por uno ¿Quién es más importante En este sentido ahora? Y entonces ya está Vamos Vamos repartiendo Lo que podemos Y Y nada Eso Marta está eso Como digo Ya durmiendo Luego ya se despertará O la despertaremos Para darle el bañito Ricardo me ha dicho Que vendrá sobre una hora O algo así Porque claro Está en Londres Entonces tarda Y además Desde el centro de Londres No está en el centro El centro literal de Londres Aunque bueno Tampoco el centro de Londres Nos interesa Porque es donde está la estación Así que eso Tardará una horita y algo Y Y poco más No sé si os quería contar algo más Pero No Yo creo que no Sinceramente Creo que más o menos No sé exactamente Cuánto he grabado Ni cuánto no he grabado Algunas veces Es un poco No sé Pero bueno Ya lo habréis visto Ah es verdad Creo que os quería decir Que creo Bueno obviamente En este vídeo Ricardo no ha salido En el vídeo anterior Creo que Ricardo Tampoco ha salido Pero O sea no es que no quiera Simplemente al final Yo grabo Voy grabando lo que es el día O cuando me sale ¿No? Y Ricardo trabaja Entonces casi siempre está arriba Y entonces a lo mejor baja para comer Y no voy a estar O sea Algunas veces me acuerdo Otras veces no O algunas veces Venga voy a por sacar la cámara ¿No? Entonces Algunas veces pues eso Sale más Otras veces sale menos Lo que son los fines de semana Saldrá más Porque obviamente estamos Pues lo que es el día entero Con él Pero los demás días Pues bueno Algunas veces Y otras veces no Porque yo creo que en el vídeo No lo he editado ni nada Pero yo creo que en el vídeo anterior No salió nada Por si Preguntáis Veré en los comentarios Eso Bastante días más tarde Pero bueno Por si preguntáis Esa es la respuesta Así que nada Os voy a dejar Yo creo que aquí Que quizás me voy a relajar Vendiendo un poquito la tele O editando algún vídeo No sé Veré Porque A ver si Marta me deja Porque algunas veces Eso se le cae el chupete Y tengo que subir corriendo Entonces no tengo segura De que va a pasar hoy Así que nada Como siempre Esperemos que os haya gustado mucho el vídeo Que no os olvidéis De suscribiros al canal Y que nos vemos En el siguiente Adiós